...de mollo, bueno, hermosa, bella, pero una creación de ella misma, obviamente. Tuve tu veneno, tuve tu veneno. Tu nena es ganadora como actriz de telecomedia. Hermosa, es así. Lo hizo especialmente para esta fiesta. Sí, aparte era un vestido el género, es como un paillet tupido que parece como metal. O sea, daba la idea de un vestido aguado. Claro, da la sensación de estar húmedo. Y me encanta, bueno, el trabajo que tiene en su piel. Y me divierte mucho esta cosa de muy Katy Perry, de haberse dejado el flequillo, me encanta. Con el maquillaje, viste los ojos. Me parece que, me pareció divertido, ¿no? Como diferente. Y Susana es una marca registrada también, ese look, ¿no? Bien diseñido. Exacto, lo que iba a decir. La línea, la línea del vestido, bueno, y su figura que se presta también como para usar. Es que ella sabe aprovechar su cuerpo, porque como tiene formas, le gusta la línea sirena, está barato. Y me gustan las uñitas también, usa mucho uñas así, es una chica que le pinta las uñas y es divertida. Me encanta que es muy discreta con todo lo que tiene que ver con los accesorios. Las chicas lindas, todo les quedaba bien. Es hermoso. La verdad que había un montón de chicas lindas, les quedaba todo muy bien. Sí, estuvieron muy bien vestidos en general. Hubo un par de mamarrach. Bueno, no nos vamos a decir quién es más. Bueno, siempre. Tenemos más looks después de Natalia. Exactamente, Leonora Wexler también. También. Gracias.